Mintió, dice su esposa Lila Bennington, lo hizo para no perturbarnos, declara. Y es que el suicidio del ex vocalista de Linkin Park sigue pareciendo increíble no solo para su familia sino también para los miembros de la banda y de sus propios fans que a un año de haber sucedido la tragedia, siguen extrañándolo. Las revelaciones, incluso, continúan siendo sorprendentes, tanto como el mensaje que Chester Bennington dejó a sus hijos antes de morir, antes de quitarse la vida. ¿Qué es Chester Bennington? No quiso preocupar ni a su esposa Lila ni a sus hijos, foto, diario as cual fue el mensaje que dejó a sus hijos. Lo que Lila trató de explicar revelando este mensaje, fue la importancia que tenían para Chester Bennington sus hijos, a los cuales tuvo que mentirles para protegerlos. Sabía que iba a quitarse la vida, pero no quiso perturbarlos con mensajes previos en donde su conducta los preocupara de más. A sus hijos les dijo que tenía que seguir un sueño y que debería hacerlo solo, indicó a la prensa estadounidense Lila Bennington. Además, afirmó que su comportamiento sí cambió previo a su suicidio, yo sentía que se estaba despidiendo de nosotros, declaró Lila. Parecía como si se fuera de gira con la banda y que ya no regresaría. Esa despedida fue especial. En otras ocasiones lo había hecho, pero era una despedida final y nadie lo imaginó. La única preocupación falsa que les externó a sus hijos, mintiéndoles así para no abrumarlos fue Estoy distraído y preocupado, por la grabación de los nuevos temas para Linkin Park. Y justo un año después, los integrantes de la agrupación también hicieron público un mensaje. Los integrantes de Linkin Park también publicaron un mensaje recordando a Chester Bennington. Foto, Grammy, tu espíritu único ha dejado una huella imborrable. Chester Bennington marcó tendencia con sus interpretaciones al frente de Linkin Park. Los registros vocales que tenía lo hicieron ser considerado incluso para ser vocalista de la gran banda Stone Temple Pilots, que alguna vez tuviera como frontman a Scott Bailan, quien falleció el 3 de diciembre del 2015. Tras un año de haberse suicidado, Chester Bennington fue recordado por los integrantes de Linkin Park, quienes publicaron el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. A nuestro hermano Chester, ha pasado un año desde que nos dejaste, un ciclo surreal de dolor, de corazones rotos, de negación y aceptación. Aún así, seguimos sintiéndote cerca, rodeándonos con tu recuerdo y tu luz. Tu espíritu único ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, está en nuestras bromas, nuestra alegría y nuestra ternura. Estamos eternamente agradecidos por el amor, vida y pasión creativa que compartiste con nosotros y el mundo. Te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. A un año, Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park, sigue siendo recordado como si hubiese sido ayer el día en que tomó la decisión de quitarse la vida. Podría interesarte, se ahorca Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. Así fueron las últimas horas de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. Antes de su muerte, los demonios eran parte del ideal. La carta de despedida de Linkin Park a Chester Bennington. La walmaraz, periodista egresada de la FES Atatlan. La carta de despedida de Linkin Park.